Esta no será una noche más Esta será una noche única Se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Tus oídos viajarán a Colombia Tu cuerpo no dejará de gozar Con la mejor música De Ixenguachi Con los tambores sonando Vamos prendiendo esta fiesta Con los tambores sonando Vamos prendiendo esta fiesta Para que sigan bailando Y que lleven ritmo en sus caderas Para que sigan bailando Y que lleven ritmo en sus caderas Y pa' que bailele tanto Mi cumbia en tono menor Mi acordeón no va sonando Pa' bailarlo es lo mejor Mi acordeón no va sonando Para bailarlo es lo mejor El tono del campanero El tono del campanero La campesina y la piragua Cambia el ritmo de Colombia Y la cumbia sampuesana Cambia el ritmo de Colombia Y la cumbia sampuesana Pa' que baile con sabor Mamacita Yo te toco mi acordeón Pa' que baile con sabor Mamacita Yo te toco mi acordeón Y el pancho Lamento de cumbia Jorge Mesa Tropicologia Carlos Fernández Cristina De Torenzo Ay, el día que yo me muera el sentir es natural Entonces van a desear de lo bueno que yo era De los dientes pa' afuera se oirán los comentarios Me rezan un rosario al pie del Santo Cristo Ya me tienen previsto nueve noches de marranda Contra los dos barajas nueve noches pa' cartón Y yo en el panteón en esa tumba sagrada Y yo en el panteón en esa tumba sagrada Después de muertos que aún no lo van a apreciar Después de muertos es que hay el fanatismo Después de muertos que aún no lo van a apreciar Después de muertos es que hay el fanatismo Se oye por doquier es lamentar En vida el pobre Juan yo aprecio no le tuvimos Se oye por doquier es lamentar En vida el pobre Juan yo aprecio no le tuvimos Le digo a mis amigos y también a mi familia Que la misa incumplida la que pida yo les pido Que mientras que esté vivo no me niegue en un favor Me causaría dolor ahora que ya voy pa' viejo Solito sin consuelo sufriendo del corazón Por eso como rompo el alivio de mis penas Mi vida es una cadena como un Cristo de dolor Mi vida es una cadena como un Cristo de dolor Después de muertos que aún no lo van a apreciar Después de muertos es que hay el fanatismo Después de muertos es que hay el fanatismo Se oye por doquier es lamentar En vida el pobre Juan yo aprecio no le tuvimos Se oye por doquier es lamentar En vida el pobre Juan yo aprecio no le tuvimos Proco, Aranda, en Toronto DJ Watch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¿Qué será lo que tiene? Nadie se lo puede explicar Todos dicen que es mucho presumir y no conocen Y para todo el mundo Colombia, puro solidario machín Vive siempre preocupada por ser la mejor No descuidas los consejos de vos Ya dedícate a tu vida propia, no a los sueños de la otra No te pintes tanto la boca a quien quieres tu impresionar Con esos ojos te miran a matar, te vuelves loco Eres la reina del lugar, pero debes dejarte conquistar Nunca sabes lo que puede pasar, nadie te lo va a anunciar Y te digo que lo que tú tienes nunca se te puede dejar Y te digo que lo que tú tienes, y te digo que lo que tú tienes Que la guitarra me haga un sonido así Seguido por el bajo De la laguna yo vengo diciendo así Para asegurarte que todos tenemos bomba para pringar Todos tenemos bomba para bailar Todos tenemos bomba para gozar Todos tenemos bomba para pringar Y a mi que me gusta el rap Para asegurarte te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todos los machos me digan Porque yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo Alma, sangre, valor y bomba para pringar Todos tenemos bomba para bailar Todos tenemos bomba para gozar Todos tenemos bomba para pringar Y a mi que me gusta el rap Para asegurarte lo bailo mejor Porque yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todos los machos me digan Porque yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo Alma, sangre, valor y bomba para pringar Todos tenemos bomba para bailar Todos tenemos bomba para gozar Y tú estás escuchando La bomba para bailar Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Camina, camina Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo En el vendaval Amor Amor Senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Mi comadre María Rivera En Nueva York Con mucho gusto Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Camina, camina Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo En el vendaval Amor Senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Sendecito, 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 sendecito A mi sabor Santa María Marogachi DJ Guachi Esta me salió peor que la otra compadre Elegante, preciosa, despampanante Pero muy interesada Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Aunque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar No le hago al mar No le hago al mar No quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Chiquitita Prefiero perderte Que mantenerte Ay, 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 ay Con el sabor Santa María Mariachi Aujé mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar Ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Comence perina Yo soy montarán Me voy para el monte Me voy a cortar Me voy a cortar Leña para el carbón Barucha Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Barucha Leña para el carbón Bujing Allá en la montaña tengo que cortar Leñita fresquita para yo vender Leñita fresquita para yo vender Leña para el carbón, barucha, leña para el carbón Leña para el carbón, barucha, leña para el carbón Búscalela con bálpalo, dale con el ancha hasta que caiga Pero que búscalela con bálpalo, dale con el ancha hasta que caiga Bingo, barucha, leña para el carbón Bingo, barucha, leña para el carbón Allá en la montaña tengo que cortar Me acompaña el eco que es mi nación Me acompaña el eco que es mi nación Leña para el carbón, barucha, leña para el carbón Búscalela con bálpalo, dale con el ancha hasta que caiga Pero que búscalela con bálpalo, dale con el ancha hasta que caiga Bingo, bingo, barucha, leña para el carbón Bingo, bingo, barucha, leña para el carbón Y por los tiempos, tiempos, se bailaba la cumbia La cumbia del asco Los capi A mí me gusta bailar la cumbia del asco A mí me gusta bailar la cumbia del asco Y no soltar la pareja, y no soltar la pareja, y no soltar la pareja, y hombre Y me disgusta que me pidan un parado Y me disgusta que me pidan un parado De que para mí es un problema, y hombre De que para mí es un problema, y hombre Así se baila en Aguascalientes Y para toda mi gente A mí me gusta bailar la cumbia del asco A mí me gusta bailar la cumbia del asco Y no soltar la pareja, y hombre Y no soltar la pareja, y hombre Y me disgusta que me pidan un parado Y me disgusta que me pidan un parado De que para mí es un problema, y hombre De que para mí es un problema, y hombre Que me disgusta que me pidan un parado Que me gusta loca, y buscafiel Me van a hacer perder el paso Como Ñeque en el calabazo Bien sabroso pa' amanecer Y si no quiere amanecer La misma baila, a mí me va Sigo bailando la cumbia pa' Ay, la cumbia pa' el asa La cumbia del asco, la cumbia del asa La cumbia del aso, la cumbia del asa La cumbia del aso, la cumbia del asa Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito hablando Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi Diosquito Y este es el sentimiento De mi cumbia buena Desde la laguna ¡Lobo! Ya no me mires así Que no ves que estoy loco por ti Ya no me juzgues tan mal Es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar con juegos? Yo lo que quiero es estar contigo Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre De hacer a un lado Lo que piensen los demás Es tu belleza La frecuencia Que me trae tan loco ¿Para qué tanto rodeo? Yo no soy un perdedor Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor Yo no soy un perdedor de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar con juegos? Yo no soy un perdedor de amor 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 Prendame tu cachuchita Prendame tu cachuchita Me decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol Van a quemar mis ojitos Que los rayitos del sol Van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita Yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita Yo te regalo un besito Prendame tu cachuchita Prendame tu cachuchita Me decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol Van a quemar mis ojitos Que los rayitos del sol Van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita Yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita Yo te regalo un besito Si no me das un besito Te veré, te veré En la playa quemada Si no me das un besito Te veré, te veré En la playa quemada Prendame tu cachuchita Prendale tu cachuchita Prendale tu cachuchita Prendale tu cachuchita Prendale tu cachuchita Oye, si me das un besito Te prendo la cachuchita Y es que viene el muchacho Prendale tu cachuchita Prendale tu cachuchita Prendale tu cachuchita Si no me das un besito Si no me das un besito Te veré, te veré En la playa quemada Prendale tu cachuchita 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 Prendale tu cach Allied Gracias por ver el video.